Los que me seguís por este canal y por Juanca Blog, mi otro canal de YouTube, bueno, pues siempre sabéis que nosotros siempre tenemos el mismo lema, ¿no? Que en su momento sacó a la luz Antonovil Flores. Madre no es la que pare, sino la que cría, ¿no? Brutal lección de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho a Rocío Carrasco. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog y de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros a este canal si no estáis suscritos, que ya sabéis que nos hacéis muchísima falta y este vídeo quiero que le deis muchísima difusión, ¿no? Rocío Carrasco en su momento, porque tuvo una trifulca con Rocío Flores cuando era menor de edad, pues bueno, desde ese entonces le ha echado las cruces a su hija. Rocío Carrasco a Rocío Flores le echa las cruces, ¿no? Y en el vídeo que vamos a ver, que estás viendo en este momento, pues vamos a ver cómo actúa una madre verdaderamente cuando se trata de su hijo. Y en este sentido, tanto Rodolfo Sancho y, en este caso, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, da una lección magistral a Rocío Carrasco viajando hasta Tailandia para ver a su hijo, a pesar, como Frank Cuesta, que le tacha sin haber un juicio de descuartizador, de acuchillador, que eso lo tiene que derrimir un juez. Y bueno, nosotros no somos nadie para poner en boca estas cosas sin que un juez haya dicho, pues, otra cosa diferente, ¿no? Pero yo a lo que voy con este vídeo es, pues bueno, para que veáis el amor verdadero de una madre cuando se ama de verdad a un hijo, no como Rocío Carrasco, que evidentemente pasa de sus hijos, no los quiere, porque eso es, y lo digo a boca llena, eso es lo que demuestra cada día que Rocío Carrasco no quiere a sus hijos porque no los quiere, y lo único que le interesa es el dinero, la fama, estar ella bien junto a su fidelito, y lo demás no le importa. Mirad la demoledora exclusiva que os voy a leer, que han dado en televisión, pues, bueno, que destroza a Rocío Carrasco. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, viaja a Tailandia para ver a su hijo. Según han adelantado en el programa En Boca de Todos, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, estaría viajando a Tailandia para reencontrarse con su hijo. ¿Está viajando Silvia Bronchalo a Tailandia? Pese a que desde la portavocía de la familia Sancho, habían asegurado que, en algún momento, Rodolfo Sancho sí consideraría la opción de trasladarse a Kung Pan para poder ver a su hijo, Daniel Sancho, en persona. Este momento todavía no había llegado. Tiene que rearmarse psicológicamente, explicaba Carmen Balfagó en el programa Fiesta. Una decisión que parecía, una información que parecía extensible a todos los miembros de la familia, pero que parece que no sería así. Según adelantaba El Espacio En Boca de Todos, Silvia Bronchalo se encontraría viajando a Tailandia para ver a su hijo. Hasta la fecha, la madre de Daniel Sancho ha optado por mantenerse en absoluto silencio, alejada de las cámaras y de la actualidad desde que terminarse su carrera como actriz y se separase de Rodolfo Sancho. Poco o casi ningún dato de Silvia Bronchalo. Tan solo una única declaración a lo largo de los últimos días y varios comunicados firmados de forma conjunta con el padre de su hijo. La discreción de la madre de Daniel Sancho es máxima. Si en un primer momento se insinuó que podía haber ya viajado a Tailandia, parece que esto no es así. De ser cierta en las últimas informaciones, Bronchalo estaría ahora trasladándose hasta la isla para encontrarse con su hijo. Hemos podido saber y confirmar que su madre, Silvia Bronchalo, está viajando. Lo hemos podido confirmar con fuentes internas de la prisión. Han venido a avisarle de que su madre le verá en las próximas horas. Aseguraban desde el espacio que conduce Nacho Abad. Chapó por Silvia Bronchalo. Esa es una madre. Aún a pesar de que los medios están tachando a tu hijo sin haber un juicio de asesino, de descuartizador, de acuchillador, en este caso como hizo Frank Cuesta y otras barbaridades que han dicho los medios de comunicación, sin que haya habido un juicio, eso es una madre. Y no Rocío Carrasco, simplemente por una discusión de una nectarina con una niña de 15 años, que vamos a ponernos en el hipotético caso que haya hecho lo que dice Rocío Carrasco. Bueno, hay que decir que hay una sentencia judicial en contra de Rocío Flárez, ¿vale? Te lo compro porque hay una sentencia judicial. Pero fijaros una madre, una madre, yo siempre lo he dicho en este canal, hasta a los asesinos las madres los perdonan. ¿Y tú, Rocío Carrasco, no perdonas a tu hija por una simple discusión que tenía 15 años por una nectarina? Venga, hombre, por favor. Lo que tenía que hacer Rocío Carrasco es coger un poquito ejemplo de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, a ver si así aprende, porque aun a pesar de que su hijo está en boca ahora mismo de toda la prensa como un asesino, bueno, a pesar de todo eso, Silvia Bronchalo se coge, se monta un avión y se va a Cairlandia para ver a su hijo. ¡Esa es una madre! ¡Esa es una madre con dos huevos! Y no lo que es Rocío Carrasco, que de madre tiene lo que yo de astronauta. Y con eso os lo digo todo. De madre tiene lo que yo de astronauta, que tengo poco. Y ya es mucho a decir. O sea, vosotros daros cuenta la brutal lección de Silvia Bronchalo a Rocío Carrasco con todo lo que está lloviendo sobre Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo, Daniel Sancho, tras la rueda de prensa de ayer de la policiata irlandesa diciendo que va a pedir la pena de muerte porque tienen pruebas evidentes. ¡Esa es una madre! Y no, Rocío Carrasco, que lo único que le importa es irse de fiesta con Fidel y a sus hijos tenerlos abandonados. Y así lo digo. Comentad, opinad, dadle a la campanita si no estás suscrito y nos vemos en los próximos vídeos.